¿Qué tal esta mañana en DGS TV? Mucha música, mucha cultura, mucha buena vibra de los chicos que nos han acompañado Enrola tu idea y muy 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 tempranito también tuvimos herederos de la música Chicos, conozcan esta parte histórica del catálogo musical de oro Que nos vienen a presentar todos los lunes con Joey Armenta Y bueno pues continuamos con música, pero con música ahora de otro tipo Quiero presentarles hoy a maestros, padres de familia y alumnos que vienen de la Escuela Secundaria Técnica Número 54 Jaime Torres Bodet, que nos tienen una delicia Además de ser un evento muy importante para nosotros Nos vienen a presentar tradiciones del Estado de Oaxaca Y el himno nacional mexicano interpretado nada más ni nada menos que en Mazateco Y ustedes dirán en Mazateco, ¿por qué? Bueno, ellos les van a explicar por qué Les voy a presentar a Ana Rivera Altamirano Hola, dile a la cámara A Alfonso Rivera Altamirano Está, a ver, creo que está apagado su micrófono Hola, buenas tardes Hola y tenemos a la señora Julia Altamirano Martínez, mamá de estos dos chicos bellos Sí, hola, buenos días Y aquí estamos para cerebro Muchas gracias, tenemos también al profesor Lucio Torres Olivier, que es maestro de estos dos muchachos Así es Y su asesor también Sí, tratamos de inculcarles principalmente la cultura Y que no se olviden del origen que Así es, de nuestra identidad mexicana Ya que somos un pueblo multicultural Así es, y es tan importante no rescatar, sino valorar estas tradiciones que están vivas Y que bueno, a través de estos eventos que presentamos en el GSTB podemos hacerlo Quiero mandar un saludo a la directora de la secundaria técnica 54, la licenciada María Estela Estrada Juárez Y bueno, yo les dejo los micrófonos ¿Quién va a comenzar a platicarnos sobre las tradiciones de Oaxaca? La mamá de… Adelante, adelante señora Julia Pues bueno, nosotros venimos a decir lo que se hace en Oaxaca, en nuestro pueblo donde venimos Y lo que se hacen allá Y pues a ver si ojalá que le gusten las palabras que vamos a decir Cómo se dicen allá en nuestro mazateco, cómo se habla, cómo se llama cada cosa O sea, qué se hace allá, qué fiestas se festeja Y pues eso es lo que vamos a decir Muy bien, adelante, Ana Pues este, pues este, qué diré yo Pues allá en mi pueblo, cuando este, hay tradiciones se festeja el Día de Muertos Y este, las costumbres es este, que son en los agostos, que las fiestas más grandes del pueblo Que es Santa Rosa, Santa Rosa de Lima Ahí, la fiesta de Santa Rosa de Lima se festeja Este, primero, hace unas velas Y ya de ya que ya están las velas, este, contan a las personas Y este, las personas que haya, este, las personas que haya Este, esas veladoras lo hacen Y al día siguiendo, ya que están las veladoras, pues este, las reparten, las compran las personas Y ya durante ocho días, las veladoras las llevan a la misa O sea que a la iglesia Y ya festejan todo Bueno, y termina Y al día siguiente festeja, bueno, pasa una fiesta Así, una fiesta grande, ¿no? Empiezan a este, a bailar las personas de día y de noche Y este, pues aquí les va a platicar mi hermano que es Alfonso Les va a platicar sobre las tradiciones Bueno, pues las tradiciones son Este, pues el diciembre Así en octubre Y también en septiembre Así siempre, también cantamos el himno nacional En nuestro dialecto, así en cada homenaje O así en fiestas como en 24 de febrero O, pues así, cada siembro, cuando hay En 16 de septiembre, en 15 Sí, y también mi hermana les va a traducir Yo los voy diciendo en español Y mi hermana lo va a traducir en mi dialecto Bueno, antes de pasar esa parte Yo quiero preguntarles ¿No nos han dicho de qué pueblo son? ¿Cómo se llama el lugar donde nacieron? Ah, pues... Pues nuestro pueblo, pues nosotros vivimos en Oaxaca Pero nuestro pueblo es llamado Agua de la Rosa ¿Por qué? Porque cuentan nuestros antepasados Que hace muchísimos años Que había un pozo, bueno, chiquito así Y que alrededor había flores Por eso, este, había más flores que agua Por eso le llamaron Agua de la Rosa Pues ahí nacimos nosotros Y ahí, este, pues ahí estudiamos Nuestra, nuestra primaria De que es de primero a sexto grado Y nosotros venimos aquí para conocer a gentes más Para conocer a gentes Y a conocer a nuevos amigos Si yo voy al estado de Oaxaca ¿Cómo llego a tu pueblo? Pues, este, llegando a mi pueblo Este, compran boletos Por, este, por el aeropuerto, algo así Que es terminar Este, ahí compran boletos Y ya, pues, el boleto que ustedes quieran De las nueve, las ocho, las siete Pues ahí les van a, a este, lo compran Y ya el camión sale El camión, pues ahí se sube Les piden el boleto Pues ya viajan durante casi nueve horas Llegando allá que pasan por Tehuacán Por, este, pues ya no me acuerdo bien, ¿no? Pues pasan por Tehuacán Y ya, pues ahí siguen de todo derecho Todo derecho Y ya después Llegando que es Huacla de Jiménez Que ahí ya, este, se termina viajando Agarran un taxi, un carro, un coche, todo Y ya, este, van hacia mi pueblo Como dos horas Hacen dos horas Y ya llegan ¿Está cerca de la ciudad de Oaxaca? Sí, está cerca Sí Muy bien, ¿qué más nos van a platicar? Pues, este, pues no sé Mi hermano, ¿qué les va a platicar? Les pasa un rato a él Bueno, este, nos estaban platicando De las fiestas y las tradiciones ¿Qué es lo, lo más común Que comen ustedes allá? Ah, pues lo más común es La carne de res Que es, pues que se, cuando hay fiestas Así en 31 de agosto Es la carne de res Y así cuando se mueren las personas Cuando se mueren las personas Es, este, el arroz con mole Ya, sí, nada más Y el caldo de chivo ¿Qué es lo que más te gusta a ti? A mí lo que más me gusta es la carne de res La carne de res Sí ¿Tú notas alguna diferencia Entre la comida que hay aquí En la capital, a la de tu pueblo? Este, pues son casi iguales Son casi iguales Pero lo que pasa es que Allá los, este, no los cocinan Así como aquí Que aquí en estufas y en esto Allá no, allá con braceros Así con leñas Y, pues sí, los cocinan diferente A ti, Ana, ¿qué es lo que más te gusta comer allá? Que no encuentras aquí Pues, este, allá, pues la comida típica De nuestra gente es el mole Y yo me gusta mucho el mole Pero no es igual que el mole rojo que hay aquí No, no es igual ¿Cómo es el mole allá? Pues el mole es delicioso Comes con las tortillas Cuando comes con las tortillas Que es de nuestro pueblo Pues se le come bien Y aquí no Aquí es diferente Miren, quiero mostrarles unas fotos Que me están dando ahorita Que son preciosas Tengo aquí ¿Eres tú, Ana? ¿Con quién estás? Con una amiga que participé Tengo aquí a Ana Con una de sus amigas Con un traje bordado ¿Esto así se visten por allá? Sí, así se visten Cuando ya son viejitos Dos ancianos, así Mira qué hermoso ¿Y qué hiciste? ¿Por qué te venciste así? Pues fui a participar en un conjunto En un este Pues En un concurso Ajá Y pues Nada más fui la única Que fui a traer Primero participé En un concurso Que Que gané en primer lugar ahí Y ya después Éramos dos pues Pero yo como gané En el primer lugar Fui a participar en otra parte Que es ahí Muy bien Y acá tenemos unos ¿Cómo se llaman estos maestros? Este Este Pues ese día Es la que fue a participar Mi hija El día de De cuando fue a participar Ese No me acuerdo muy bien Cómo se llaman esto Y este Estos son como figuras Este Figuras de qué De papel Sí Es figuras de papel ¿Cómo las hacen? Este Pues yo Lo arma Un este Un cartón Y haciéndolo Este Como persona Y ya después Este Lo pone Un Una persona Ahí Adentro De esa cosa Para que se vea Y para que camine Para que lo lleven A hacer desfiles Entonces Entonces se disfrazan Y entonces se disfrazan así Y entonces lo pone Muy bien Muy bien Cómo se llama Esa fiesta Lo que se hace Bueno No sé Aquí mis niños Le va a explicar Por qué se hicieron Esos disfraces Bueno se hacen Y bueno a mí me parece Nos van a interpretar El himno nacional En Mazateco Adelante Nosotros vamos a cantar El himno nacional Y para que les guste Vamos a empezar Una, dos, tres Chau tan zé Chau mi tétá Qua chán Qua tío ndá Tókí chá Góu ná xí Gátá tía Sondén Gá wá sén Lé Gá khwán Né Hétó Gá Gá Hétzín Gátá tía Sondén Gá Gá Wá Sén Lé Gá khwán Né Hétó Gá Gá Hétzín Hín Nán Gíti Nió Hín X Gá Tó Tán Lí Gó Quándá Gó Quá Sondén Gá Tán Gá Míti Tát Té Té Kho Bán Ná Tít Tát Tát Tít Tán T� Ne T Gaje, game, gangondichotakwachan kitzali Gagondichotakwachan kitzali Jotantze, jomite, takwachana Kwa tionda tokichako nasin Katatia zondenga basenle Gakwane jetoje nga jetzue Katatia zondenga basenle Gakwane jetoje ga jetzue Muchas gracias ¿Cómo lo aprendieron? ¿Quién se los enseñó? Son los maestros que también ellos hablan dialecto Nos enseñaron un profe que se llamó Gelatao Nos enseñó, él lo interpretó porque él sabía español Y llegó a mi pueblo y le enseñaron así en Mazateco Ya entonces él dijo que iba a hacer la canción de himno nacional En el Mazateco y ya nos enseñó a nosotros los alumnos ¿Y en toda su escuela lo cantaban? Sí, todos así por eso En toda la escuela lo cantaban En todo así como en Goukla, en San Andrés, en San Felipe y todo Y así lo cantábamos en cada lunes, cuando teníamos homenajes Primero cantábamos el himno nacional en español y después ya en Mazateco ¿Y les da emoción? ¿Les da emoción cantarlo? Sí, pues sí, porque ya estamos acostumbrados a cantar eso Porque en español casi se nos traba ¿Y qué opinan ustedes de que sus compañeros aquí en la capital seguramente se han dado cuenta De que les da pena cantar el himno nacional? ¿Qué opinan ustedes? Pues nosotros opinamos que a lo mejor les da, pues le dan nervios participar Porque piensan que nadie sabe dialectos como ellos Y pues nosotros, pues nosotros nos da gusto pues hablar ese dialecto que es Mazateco Maestro, usted cómo se da cuenta, cómo conoce estos chicos y cómo se animan ellos a participar Es importante a veces estar al pendiente cuando se habla de competencias La educación ha estado cambiando últimamente, ya no la misma educación que se impartía anteriormente A la escuela no va uno simplemente, eres maestro de historia, da la materia de historia, de geografía, geografía No, ahí debemos estar al pendiente de las capacidades que tengan los alumnos Y en una ceremonia cívica que estaba organizando Fue cuando Ana se me acercó y me dice Oiga maestra, a mí me gustaría cantar el himno nacional mexicano, pero en Mazateco Le digo, lo sabes, te lo aprendices nomás o hablas el dialecto o el idioma Y me dice, no, sí, sí me lo sé, si quieres, mi hermano también Bueno, a ver, vengas a los dos Afortunadamente la profesora María Estela siempre ha estado abierta a la participación O sea, no hay límite que en ceremonia cívica no se pueda hacer Inclusive tenemos una fuente inagotable de recursos humanos como por ejemplo en la poesía Hay, aproximadamente hace tres años descubrí uno de los niños, Jorge Que también recita bien las poesías hablando del programa pasado O sea, es excelente en esa situación Entonces estos niños, pues a mí me pareció interesante No por otra razón, sino simplemente para empezar a promover Yo creo que la palabra evangelización Eso se vivió hace tres siglos Pues ahorita hay que rescatar la educación Una evangelización educativa Pero implantada desde las raíces del pueblo En todos los dialectos del país tiene que irse transformando O sea, porque hay mucha gente que todavía está en la ignorancia Porque no tiene los recursos para venirse a Para tener la educación correspondiente Y estos niños, precisamente es el primer año que están aquí ellos La primaria la cursan allá Y aquí están en primero de secundaria Y la verdad me da gusto trabajar con los niños Es un gusto, es un gusto conocerlos Porque aparte tienen una energía que se siente Una energía diferente Qué bueno que estén aquí Qué bueno que los puedan ver sus compañeros allá En las secundarias técnicas Y bueno, se nos está acabando un poquito ya el programa Estamos cerca de terminar Pero no me quiero ir sin que me digan Cómo se dice, por ejemplo, escuela en Mazateco Escuela se dice Diachinesho Diachinesho Ya ven, ya vamos a aprender también Mazateco ¿Cómo se dice jefe? A ver, ¿me lo repites, por favor? Mira, por cada palabra Del tamaño de mi jefe también Espero que no se me olvide todas las mañanas Voy a saludar a mi jefe ¿Qué más? Otra palabra que quieran saber aquí en el estudio Suena, suena, es gutural Eso es gutural Y además son sonidos que no estamos acostumbrados Claro, ustedes pueden aprender francés muy fácilmente Ya están acostumbrados a ese tipo de sonidos Es un comentario que nos hace Ceci López Nuestra coordinadora de medios Y bueno, quiero saludar Que todavía están con nosotros en DGSTV Aquí en la técnica 56, la 60, 53, 75, 62 La 6, Spyro y la 42 Nos acompañan Muchos saludos Más todos los que se han ido agregando Que van y vienen aquí en DGSTV Y preguntan ¿Qué les dijo el director cuando supo del proyecto? Le dio gusto, le dio gusto porque es necesario fomentar la cultura en los niños Y más cuando se te acercan con las ganas de trabajar Lo que sucede es que yo también soy de la región de Tehuacán A Jalpan Puebla Entonces ahí se habla el náhuatl Y pues este… ¿Y qué es el padre náhuatl? Me vine hace muchos años al Distrito Federal a estudiar Con la idea de regresar Y es lo que hace un rato les decía aquí a los niños Es importante que estudien Para que regresen a sus pueblos A seguir implantando semillas Esto es eso Esa es la idea, ¿no? Que no perdamos que No por que el español sea más común, más extendido O sea, la cultura dominante Olvidemos que tenemos una tradición Unas raíces sumamente ricas, valiosas Y que están ahí en la provincia mexicana En la familia La familia es importante Ya que tenemos que implantar Esa cultura que tenemos nosotros Al menos a mi hija Valeria Valeria, Lucía, Daniel y Alberto Y mi esposa, todos Tratamos de fomentar el náhuatl No lo manejamos con excelencia Así como ellos Pero tratamos de Entrelazar entre la cultura Del pueblo Y la cultura Pluricultural que existe aquí en la ciudad Y en la ciudad Cada día llega más Más gente A prepararse Con la firme convicción De salir adelante De ser mejores Y hay que proveerlos simplemente de medios Y que no se nos olviden nuestras raíces ¿Verdad? Por eso quiero felicitar Ana y Alfonso De veras Qué gusto conocerlos Que no sea la primera vez Ni la última que vengan Que regresen en otra ocasión Maestro Con más proyectos Y más cosas que hacer Gracias a la señora Julia Por acompañarnos también Es que de veras Hay chicos y mamás Sobre todo Que se Les ponen muy nerviosas las cámaras Y yo veo que la señora está Muy bien Muy tranquila Gracias también por acompañarnos Sus hijos Gracias maestro Por acompañarnos Un saludo a su maestra directora Por prestarnos a estos chicos A todos ustedes Que nos acompañaron En De GES TV Muchas gracias Por estar con nosotros Chicos ¿Cómo podría yo decir De GES TV Te ve aprendiendo En Mazateco? Pues bueno Lo puede pronunciar mi hermana A ver Ana De GES TV Te ve aprendiendo En Mazateco No bueno Pueden decir igual De GES TV ¿No? Pero te ve aprendiendo ¿Cómo lo digo? Pues este Pues van a Es que casi Como no se habla yo A ver Alfonso Inténtalo Pues te ve aprendiendo Pues lo pronunciaremos En mi dialecto Este Tele Tele Chitito Talla Tele Chitito Talla De GES TV Tele Chitito Talla Muchas gracias A la técnica 54 Gracias por acompañarnos Están viéndolos También Nos vemos mañana Tenemos más música Más programas De GES Radio De GES TV Mi nombre es Susana Argueta Gracias por estar con nosotros Hasta mañana Gracias 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 Gracias